Solamente somos tú y yo contra el mundo, tú y yo, acuérdame. Somos tú y yo contra el mundo, siempre ha sido así desde que mami sola no dejo. Somos tú y yo contra el mundo, siempre ha sido así desde que mami sola no dejo. Rompiendo la ley, en la esquina estamos bregando, grito rey.